Buen equipo, hoy vendrá nuestro compañero Bob, nuestro ingeniero de integración, a ayudarnos a que todo fluya mejor con nuestro software. Hola, ¿qué tal a todos? Estoy emocionado de estar aquí con ustedes y de hacer que sus sistemas trabajen juntos como un equipo muy bien aceitado. ¿Eso incluye integrar a Kelly para que pueda hacer el café más rápido? Pero en un momento una falla técnica, nada importante. ¿Nada importante? Esto va a ser bueno. ¿Alguien tiene un HDMI? No, no, más bien un cable USB-C o un destornillador. Sí, de paleta. Sé exactamente lo que necesitas, Bob. Voy a buscarlo. Realmente amo a los chicos de IT. Son tan misteriosos, saben muchas cosas, inteligentes, cosas de cables, etc. Y pues Bob es uno de ellos. Muy bien, olvidemos los cables. Vamos a pasar a la siguiente fase, la integración de software. ¿Esto significa que puedo hacer memes más rápido? No exactamente, pero... Oye, ¿cuándo vas a terminar esto? Estamos trabajando en ello todo. Solo necesito un poco más de tiempo. Debería haberlo hecho antes de que llegara. Estos chicos de IT nunca pueden hacer nada a tiempo. Estoy pensando llevar mi negocio a otro lugar. Supongo que Kelly encontró su verdadera vocación. ¿Alguien más quiere café? Le hice yo misma. ¿Quieres, Bob? Bien, bien. Ahora veamos cómo... Ya es suficiente. Esto es inaceptable. Por favor, no te preocupes. Yo arreglaré esto. Todd, por favor, no te vayas. Confía en Bob. Es un buen chico.